Gimnasio de boxeo Kamogawa ¡Muchacho! Una llamada para ti. Sí. Hola. Hola, Hippo. ¿Cómo estás? Hola, Fuji. Esa pelea por el título fue emocionante, ¿no es verdad? Sí, fue espectacular. Los dos pelearon increíble. Sí, y me gustaría entrevistarte sobre la pelea cuando tengamos más tiempo. Pero ahora iré directo al grano. Acabo de recibir una noticia. El gimnasio Otagua decidió terminar su contrato con Borg y su entrenador. Según este artículo, esta noche volverán a Rusia. Espera, no entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Nos obligarán a volver a Rusia? ¿Qué dijo Borg al respecto? Ya te dije todo lo que sé. Después hablamos. Cuídate. Borg debe volver a Rusia. Los gimnasios tienen que lidiar con sus propios problemas. Los contratos que hacen con boxeadores extranjeros dependen del éxito general del gimnasio e incluso de lo que pasa en el boxeo japonés. La realidad es que no pueden pagarle a un boxeador que no atrae a la gente. Pero no lo entiendo. ¿Cómo puede no atraer a la gente? Con su talento y capacidad. Tiene dos derrotas al hilo. Ya perdió valor de mercado. ¿De qué habla? Solo perdió dos veces. Es demasiado. Ni siquiera ha podido recuperarse de la pelea. Sabía la realidad de la situación. Peleó como profesional cinco veces. Pero es claro que su futuro como profesional dependía del éxito de esas peleas. Y justo por eso peleó con tanto coraje. Siempre lo supo. No es que fuera bueno para recibir golpes. Encontró la forma de levantarse después de recibir tanto castigo. Y ahora entiendo por qué Ramuda protestó tanto. Porque Borg siempre supo que si perdía, terminaría así. Esas decisiones te parecerán crueles, pero es la realidad del boxeo profesional. ¿Dices que se va esta noche? Si sales ahora y te das prisa, seguramente llegarás a tiempo. No. Adelante. No quieres que se vaya así, ¿verdad? Gracias, Takamura. No siempre eres tan cruel. Estamos en la misma frecuencia. Sé lo que estaba pensando. Pero ahora yo no tengo dinero. Oye, eso no es divertido. Esa es mi billetera, ladrón asqueroso. Me la robaste. ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Acabo de sacarla de mi bolsillo. ¡Dámela! ¡Te lo advierto! ¡Dámela, ladrón asqueroso! ¡Dámela! ¡Cállate! Lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Esa es la ley de este gimnasio. Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Ladrón! Terminal 1 del aeropuerto de Narita. Tengo que alcanzarlo. Quiero verlo y decirle algo. Lo que sea. Pasajeros de vuelo 143 con destino... Jamás he estado en un aeropuerto. No sé a dónde ir. Disculpe, necesito que llamen a alguien. Esta persona viajará a Rusia y... Oye, Borch. ¿Eh? Ah, Makanaochi. Me sorprende verte aquí. Sí, qué bueno que pude llegar. Escucha, es solo que todo fue muy repentino. Pasaron muchas cosas. Y yo... La verdad no sé qué decir. Así es la vida. El resultado es lo que importa en el boxeo. La verdad es que no tuve éxito como profesional. Esa es la realidad. ¡No, eso no es cierto! ¡No pienses así! Estuviste increíble en todas las peleas. ¡Tienes una fuerza asombrosa! Para ser franco, tengo algo que lamentar. Llegué a este país con un sueño. Y no pude alcanzarlo. Estoy muy decepcionado. Lo siento, Borch. Pero no estoy buscando simpatía. Después de todo, no regresaré a Rusia con las manos vacías. ¿Ah? Aprendí la dura realidad del boxeo profesional. Pero también me divertí. Y aprendí el verdadero significado del boxeo. Y eso, te lo debo a ti. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Cuando regrese a mi tierra, quiero enseñar lo que tú me enseñaste. Y regresaré, orgulloso por haberme enfrentado a un increíble boxeador. Regresaré orgulloso por haber peleado contra el gran Hippo, Makanaochi. Muchas gracias. Y cuando se los cuentes, perro, que seas campeón. No solo campeón de Japón, sino mucho más que eso. ¿Más que Japón? Descuida, no tienes que hacer promesas. Al menos aún no. Borch, vámonos ya. Es tiempo. Me tengo que ir. Están algo desgastados, perro. Quiero darte esto. Toma. Pensaba quedarme aquí mucho tiempo y trabajé duro en la pronunciación del japonés. Perro, cuando regrese a Rusia, dudo que lo vuelva a usar. Esta es la última vez que le diré a alguien en japonés. Tomo arigato. No, 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 no. Nunca te olvidaré, amigo. Nunca olvidaré que peleamos. Te lo juro, jamás lo olvidaré.